Senderos de Toledo es el nombre de la nueva aplicación móvil de la Diputación de Toledo con la que los usuarios de la red de senderos provincial pueden acceder a información precisa, imágenes y puntos de interés sobre las distintas rutas. Van a poder ver cada uno de los senderos disponibles tanto en un listado como en un mapa interactivo y entonces van a poder entrar en cada sendero y conocer la descripción de cada uno de ellos, sus puntos de interés, fotografías, los servicios del municipio o de los municipios que estén cerca y también van a poder usar un mapa interactivo con geolocalización donde el senderista va a poder en todo momento ver en qué ubicación se encuentra en la realización de cada una de las rutas a tiempo real utilizando su dispositivo GPS. La aplicación, que cuenta con señalización inteligente que genera alarmas y avisos en tiempo real, ofrece datos de los 36 senderos homologados en la provincia y de los distintos municipios por los que discurren. Esta aplicación no solo invita a realizar estas rutas señalizadas sino que también invita a conocer el patrimonio cultural, histórico, artístico de los municipios y también hacer uso de los servicios tales como comercio, alojamiento en estos propios municipios. De carácter gratuito y con información en castellano o inglés, la aplicación de la Diputación de Toledo, que ya está en funcionamiento, puede usarse desde la telefonía móvil o descargarse previamente para utilizarse cuando se desee.